Hola amigos del Terrario Feliz, espero que estén muy bien y como pueden ver aquí tengo este par de pinkies que ayer por la noche los saqué del congelador, los pasé al refri y hace cinco horas los dejé a temperatura ambiente y ahora toca que se calienten un poquito para alimentar a dos pequeñas boas que nos nacieron este año. Si van a hacer esto recuerden que tienen que estar checando los pinkies para que no se vayan a calentar de más. Una vez que los pinkies ya se calentaron un poquitín o más bien lo necesario vamos a ponerlos a reposar afuera de su empaque. Recuerda que siempre tienes que estar al pendiente de la placa porque si se calientan de más te puedes llevar una experiencia nada grata. A mí ya me pasó y la verdad es que no se los recomiendo. Sin más que decir por ahora vamos por nuestra boita. Y lo que tenemos aquí es un songglobo arabesque. Para quien no sepa un songglobo arabesque es un hypo con albino y con arabesque, los tres al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal le va. Esta va a ser su tercera comida y bueno como pueden ver ya reaccionó muy bien sin zangolotear tanto la presa. Vamos a ver... Listo. Así de sencillo. Tenemos aquí a nuestro segundo comensal de la tarde. Y es un summit pastel head 100% square tail. Muy bien, sostenemos el pinky con las pinzas. Ahora vamos a encarar el pinky con la boa y cuestión de segundos para que comience a comer. Y... listo. El alimento congelado es la mejor opción porque evitamos que la presa sufra y que nuestra mascota también no se lleve alguna herida durante el forcejeo. Asimismo, el proceso de congelación mata una buena parte de las bacterias y el alimento que se ingiere es más limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!